Lo que queremos es joder a Arsenio, eso sí, esta información tiene un precio. Facilito, Ramiro, yo te doy la ubicación de Arsenio y de paso, vas a tener la de Farid Murillo. Don Gonzalo nos paga y nos desaparecemos. Los secretos de Lucía, lunes 10 de la noche, por Fenevisión Plus. Gracias.